Hola, vamos a continuar con la parte práctica de la clase dinámica de Fundamento de Física Primera. Para empezar con esta parte práctica vamos a hacer un breve repaso a las leyes de Newton. Vamos a empezar diciendo que la primera ley de Newton habla del principio de inercia y la fórmula que está junto con la ley es de la suma de todas las fuerzas igual a cero. Para la segunda ley de Newton, que es el principio de masa, tiene su fórmula que es la que se trabaja en los trabajos prácticos que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Y para la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y la reacción, la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, es lo que dice su fórmula. De la tercera ley no vamos a hacer ejercicios prácticos si de la primera y de la segunda. Y el de hoy es de la segunda ley de Newton. Nos dice el problema. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton, adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento que se opone al avance del carrito? Bueno, acá lo que nosotros vamos a ver es, vamos a tomar los datos que no hay problema, que nos dicen que la masa de este carrito es 25 kilogramos, que hay una fuerza que lo está moviendo hacia la derecha que es de 80 newton, que acelera ese carrito por esa fuerza 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, pero hay una fuerza que se opone al movimiento que es la fuerza de rozamiento y que es lo que nosotros queremos determinar. Como siempre, es la idea con estos datos, buscar la ecuación en donde ingresan esos datos. Para eso, vamos a primero empezar con también el diagrama de cuerpo libre. Recuerden, siempre es conveniente realizar el diagrama de cuerpo libre, en donde está representada, en donde es el cartesiano. Primero colocamos el eje de las Y y el eje de las X y representamos todas las fuerzas que actúan en este sistema. Siempre primero se empieza por la fuerza peso, que es la que va a estar, que si yo quiero determinarla en este problema, hago masa de 25 kilogramos por gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No la vamos a usar, así que la dejamos por ahora. De esa fuerza peso está la fuerza normal. Después vamos a ver la fuerza F, que en este caso es la que está moviendo el carrito en fuerza horizontal, y la fuerza fricción, que es la que se está oponiendo a ese movimiento. Para las fórmulas, siempre en todos los que hay leyes de newton, tenemos que pensar en este sistema de fuerzas, en este diagrama de cuerpo libre, y hacer la sumatoria de la fuerza en Y que sea igual a cero, la sumatoria de la fuerza en X que sea igual a cero. Lo que acá nos está diciendo es que el carrito se está moviendo, por lo tanto, la sumatoria de la fuerza en X va a ser distinto de cero. ¿Cómo va a ser? Va a estar dada por la sumatoria de la fuerza en X igual a la masa por la aceleración, es decir, la segunda ley de newton. Esta es la ley que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta ecuación en donde yo voy a reemplazar estas fuerzas en X, que para el problema que tenemos ahora es la fuerza que va hacia la horizontal, menos la fuerza fricción, ya que la fuerza fricción también está en la horizontal, en el eje de las X, pero tiene un sentido negativo. Igual a masa por aceleración. Vamos a colocar los datos que nos da este problema. 80 newton, que es la fuerza, menos la fuerza fricción, que es mi incógnita, es igual a 25 kilogramos por 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos el despeje en esta ecuación de nuestra incógnita, que es fuerza fricción. Esa fuerza de 80 newton, que es la fuerza horizontal, pasa restando. Y, como siempre, prestamos atención a que el 25 por 0,5 está multiplicando. Entonces, primero en la calculadora, o lo hacemos con paréntesis, o hacemos primero el valor de 25 kilogramos por 0,5 metros sobre segundo al cuadrado para evitar equivocaciones. Es mejor hacerlo primero a la resolución de ese paréntesis, ¿por qué? Porque ahí yo voy a obtener un valor en newton, porque es una fuerza, y ese valor de newton, que es 12,5 newton, se puede restar con el 80 newton que viene de los datos del problema. Siempre tengan en cuenta las unidades y las operaciones matemáticas cuando están en estas unidades. Es conceptual que la respuesta esté expresada en la unidad correspondiente al problema y en una unidad que exista. Acá, como ven, hacemos simplemente este cálculo matemático, 12,5 menos 80, y me da un valor de menos 67,5 newton. Este valor lo podemos dejar en negativo porque simplemente nos está indicando que la fuerza de fricción tiene un sentido negativo. Es más válido, digamos, es más correcto pasarlo a positivo, ¿cómo? Haciéndolo dos términos, multiplicándolo por menos uno, por lo que me va a desdar un valor de la fuerza de fricción que es positiva, de 67,5 newton. Lo importante, digamos, es lo mismo, dejarlo en negativo o que quede 67,5 newton. Lo importante es entender que es una fuerza que se opone al movimiento, que está en el sentido de las X negativas, y que justamente cuando yo hago ahora esto, observo que esa aceleración de 0,5 es muy baja. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción que actúa sobre este carrito es muy alta, como verán. Obteniendo todos estos datos, ya puedo formular mi respuesta, la magnitud de la fuerza de rozamiento fr que se opone al avance del carrito es de 67,5 newton. Siempre sean ordenados, trabajen, esta es una de las formas en que yo les muestro de trabajar, pueden ver otra forma de trabajar en los libros, que también siempre les da paso a paso, datos, diagrama de cuerpo libre, fórmula, trabajar con los números, trabajar con las unidades, y que cuando tengamos todo, estemos convencidos de que está bien, fórmula la respuesta. Para fórmula la respuesta yo vuelvo a leer el problema, por lo que es muy importante. Así que trabajen de esta forma ordenados para evitar algún tipo de error, algún tipo de problema dentro de los ejercicios. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.